Para los fans, el carnicero de Paisandú y el elegido, para los fans el elegido que dice que va a ganar, siempre dice que va a ganar, eh Tenemos a Cerecomentando, tenemos a, mirá quienes tenemos ahí, mirá quienes tenemos ahí Yo no digo una palabra, lo estás escuchando, no? El viejo podrido, dice todo lo que ve también Filmando el monstruo, elegido, no te quedes ahora, eh Cuidado Están triangulando el elegido Bueno, hay dudas, eh, van pa' un lado, pa' otro Mirá lo que le quieren instalar ahí, eh A ver Tomate una decisión, elegido ¿Y eso? Esa es bastante buena, pero... Habría que ver si es buena, eh Es bastante, pero, mirá lo que tiene Tiene esa Tiene esa Se retira El elegido está concentrado El elegido está Quiere, quiere, eh Quiere, quiere Quiere, quiere el elegido Quiere, quiere el elegido Hasta ahora no hay problema, Cere, eh Ahora sí Ahora sí ¿Ahora sí? Ese es el problema Ooooo Pieza Pieza Pieza, bueno Ya hay pieza menos acá, eh No hay problema, decías vos Ya hay pieza menos acá, eh Va a jugar en cueros el elegido, eh Se abrieron las compuertas del infierno, eh Se abrieron las compuertas del infierno, eh Y ahora, elegido Si viene... ¡Muchazo malo! Bueno, a boxes Se fue a boxes el elegido, eh A boxes ¿Qué lindo mate? Mira que lindo un mate, mirá que artista, escarnicero, un artista, un mate horrible, a boxes a llorar ahora.